Maya va a Bizantinos y Gandalf va a... ¿Es Slavos? ¿Sí verdad? Slavos en efecto. Denis finalmente va a Teutones. Me voy a ir hasta que estemos en vivo, eh. Igual creo que nada más en como 10 segundos o algo así. Pero bueno muchachos, tenemos el segundo mapa que es Arena. Es el que eligieron Maya y Gandalf. Tenemos Slavos para Gandalf, para Maya tenemos Bizantinos. A Denis la tenemos con Teutones y finalmente a Bigbolts con Turcos. Por ahí decía Agustín hace un segundo que... Existe la posibilidad de que Bigbolts vaya a Fast Imp. Se vaya rápido Imperial y decide atacar con... Pues Artillero Manual, Genízaro, Usar... Asedio también puede ser. Cañones de asedio. Es una combinación peligrosa. Y realmente puede ser complicada de tener con Bizantinos. Yo creo que los Slavos tendrían un poquito mejor de oportunidades. Si hacen algún spam de asedio. O Nagros o Scorpiones podría funcionar. Tienen que meter obviamente Infantería al frente. Para absorber el impacto de los Usaris. Creo que va a ser una batalla en números. Más que estrategias. No veo cómo puede ser otra cosa. El Bizantino por su parte pues... Puede obligar a las demás civilizaciones a tener que hacer un cambio de unidad. Con su trash tan barato. Entonces quizás es lo que está pensando Maya. O que se está pensando ir a Arbalesta. También tienen Arbalestas bastante completas. Creo que de hecho tienen todas las mejoras. Déjenme revisar. No les estoy diciendo una mentira. Vamos a ver. Arbalesta. Y tiene química. Y... ¿Dónde está la herrería? Y tienen todas las mejoras de Arbalestas. Sí. Incluyendo también la actilería. Entonces Arbalesta bastante completa para el Bizantino. Podemos crear... Camello, Piquero, Guerrillero. Y con asedio del eslao. Puede ser una combinación problemática para todos los demás. Agustín. La verdad es que no te oímos. No sé si estás hablando. Ah, se salió de la llamada aquí a Teori. Se le debió ir la internet. O no sé qué pasó ahí. Pero bueno. Entonces de momento voy a estar casteando. Yo solo muchachos. No sé qué haya pasado ahí con... Con su compañero. Igual... Desafortunadamente a esta no la podemos adelantar mucho. Porque... Pues... Estamos en vivo. Tomás es una partida en la que esperamos que la mayoría se vayan... Este... Fast Castle. Por ahí Gandalf dejó su TC inactivo en los momentos. Ahí volví por las dudas. Hola, hola. Hola. Me quedé sin material en celular. Te pido a mí disculpas. Ah, no, no. No, no. ¿Por qué te disculpas conmigo? Este... Que tampoco estuviese fuera mucho tiempo. No me di cuenta en qué momento te fuiste. Sí. Aparte es arena. Fue cuando arrancó la partida. Pero es arena. Re aburrido igual al principio, ¿viste? Sí, no hay nada que hacer hasta ahorita. No hay nada de qué hablar. Hasta ahora el que más aldeanos tiene es Maya. Se ve que tuvo un mejor estar que los otros. Sí, Maya es bastante bueno con eso. Con mantener sus centros urbanos activos. Cuando juega en arena con Maya, ¿cómo lo tienes en arena con Maya? Que no lo recuerdo. ¿Sabes jugar, digamos? ¿Es fuerte o qué onda? Sí. Al menos en Team Games es muy fuerte. Creo que puede faltarle algo de flexibilidad. Pero tiene bien enseñado su... ¿Qué sería flexibilidad? ¿Qué sería flexibilidad? ¿En qué sentido? Como saber hacer una transición. Saber cuándo hacer una transición de una unidad. Claro. Yo creo que... Básicamente una toma de decisión, digamos. Una especie de toma de decisión. Sí, sí. Y yo creo que de todos los bizantinos le puede facilitar eso. El bizantino tiene todo. Creo que tiene paladín, tiene campeón, tiene lavardero, tiene usar, tiene rivalesta. Tiene todo. Tiene paladín. Tiene asedio. Cañón de asedio. Sí, tiene paladín. No son los mejores paladines, pero son paladines con pureza y con ganadería. Ah, no, pureza no tienen. No, pureza no tienen. Perdón, no tiene pureza. Sí, o sea, tienen muchas opciones y más allá tienen el trash bastante barato. Yo creo que eso te puede ayudar. Sí, más que nada en post imperial. Imaginad, o sea, que todo el mundo juega con el trash. Lo importante creo que es agarrar las reliquias también. Sí, claro. Y yo siento que Maya tiene un muy buen juego en post imperial. Puede ser, puede ser. Entonces arena le puede dar muchas ventajas. Sin embargo, también tiene como bien ensayados esos órdenes de construcción maya. Pasar a castillo rápido. Tiene de hecho también el de pasar imperial rápido porque lo estuvimos practicando él y yo hace un tiempo. Ah, mira. Inclusive el bizantino tiene imperial rarato. Entonces eso puede ayudar a que pases más rápido todavía. En aquella ocasión la estrategia de ir a imperial rápido pues estaba por otra razón. Y era con otra SIF, era particularmente con búlgaros. Porque lo que buscábamos era... ¿Con búlgaros imperial rápido? Sí, lo que buscábamos era pasar a imperial rápido. Los búlgaros tienen, este, sus tecnologías del taller de asedio son más baratas. Entonces investigaba inmediatamente de cara imperial, ariete de asedio y yo era etíope. Entonces yo tenía ballestero de etíope y piqueros gratis. Y con sus arietes de asedio detrás, pues no nos podían parar. Claro, claro. Sí, no, es imparable ese combo, olvídate. Me daba una atención, mirá a Alfredo, tiene re pocos aldeanos. ¿Qué le habrá pasado? Sí, no estoy seguro ahí. Creo que dejó mucho tiempo el centro urbano inactivo. Sí, pero se quedó muy atrás. Sí, bastante, bastante atrás. Denise es la que tiene más aldeanos. Bueno, pasó a Alfredo bastante rápido. Sí, Denise tiene mucho aldeano, pero es porque también pasó un poco más tarde de edad. Lógico, creo que está pareja con Big Balls y Maya. De hecho, me gusta un poquito más cómo está Big Balls, la verdad. Porque a Maya le va a faltar para pasar a castillos. No tiene suficiente alimento. O sea, sí tiene suficiente alimento debajo del centro urbano, pero no lo tiene ahorita en el banco. Creo que Big Balls... Bueno, también le falta, ¿eh? Le faltan ahí 100 de alimento. Sí, no. A ninguno le salió perfecto el FC de 25 de población más 2. Tenía muy pocos en comida. Vos, para hacer eso, creo que tienes que tener por lo menos 14 en comida. Tienes solamente 10. No le salió perfecto a ninguno, pero creo que Big Balls va a pasar antes igual. Sí, en teoría debe pasar antes. Y yo creo que todavía bastante antes. Maya puede hacer un balance con el mercado, que es algo que yo suelo hacer cuando no me sale bien. Y Big Balls ya está pasando a castillos. Entonces, si Maya hace el balance puede pasar. Sí, 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 bastante rápido lo hizo. Igual, pero... ¿Sabes qué? Yo creo que eso fue lo que hizo Big Balls. Hizo movimientos ahí con el mercado. Quiero pensar. Sí. Sí, lo malo es pasar con esta cantidad. Ya no es que la economía me parece que es bastante precaria también. Big Balls tiene turco. No sé cómo es Fast Imperial, nunca lo hice. ¿Este es un buen tiempo para Fast Imperial o...? No. No es Fast Imperial, ¿no? No, no, no. Con el Fast Imperial pasas más tarde a castillos. Claro, a castillos y pasas enseguida a Imperial, me imagino. Ajá. Sí, no, no. Ahí está marcando las reliquias. Va por las reliquias. Seguramente va a sacar Scout o Jinete y Piquero para las reliquias. Sí, y de hecho aquí el que tiene la ventaja va a ser el turco. Porque puede tener caballería ligera. Porque se la mejora automáticamente. Ah, es automática, es verdad. Entonces aquí, si llega a eso, va a tener la ventaja Big Balls. Y de hecho quien está mandando esas señales es Big Balls, porque puedo ver. Sí, sí, sí. Marcó todas las reliquias. Me parece bien. La van a proteger entre dos y la van a intentar agarrar. Sí, aquí Alfredo se nos está quedando muy atrás. Todavía no está pasando castillos. La economía está un poquito extraña, la verdad. ¿Y dónde están las vallas, Alfredo? Tres aldeanos en vallas. Sí, se nos quedó muy atrás aquí, Alfredo. Me parece que Alfredo no está acostumbrado a jugar arena, me parece. O no es su estilo. O no es acostumbrado más bien al FC. Más que arena. Creo que... El tema es que si vos vas a elegir este juego, mínimo tenés que enseñarle a jugarlo. Mínimo, si lo vas a elegir. Sí, y Big Balls ya está levantando el primer monasterio. Este... Denise incluso pasó antes a Castillos. Que maya, ¿eh? Yo no me había percatado eso. Denise con establo. Seguramente vamos a ver jinete de botón. Maya, ya también en Castillos. Todavía no hay un monasterio de él. Este... Y creo que dejarle las reliquias al turco puede ser peligroso. Porque es lo único que necesita el turco para ganar oro. Si al turco le niegas al oro no puede ganar. Perdón, ¿por qué es tan importante la reliquia para el turco? ¿Por qué es tan importante? Es que el turco no tiene trash. Este... El turco no tiene pique. O sea, se queda en lancero y se queda en guerrero normal. O sea, no tiene trash. Entonces... Si le niegas al oro no tiene nada para defenderse. Claro, claro. Perfecto. Tiene buenos usares nomás, digamos. Sí, ajá. Y muy buenos usares, eso sí. Pero si le sacas piqueros tú, ¿qué hace? Claro. No puede ser nada. Y en este tipo de mapas que son cerrados tampoco puede abrirte. No te puede raidear hasta que te mueras porque estás cerrado con piedra. Si le das la oportunidad al turco de agarrar las reliquias en este mapa, va a tener oro ilimitado prácticamente. Y va a poder seguir haciendo sus unidades fuertes oro. Que pueden ser arquero a caballo. Puede ser... Bueno, acá Masha encontró un scout de Big Boss. Se ve que Masha ya está dando vueltas con los piqueros. Tenía que proteger la reliquia igual. Perdón, güey, te interrumpí que estabas hablando. Sí, no, no, está bien. De hecho, parece que es lo que está haciendo. Pero... No, está moviendo esos piqueros. Y de hecho, el monje de Big Boss pasó muy cerca. Sí, no hay ninguna reliquia ahí. Sí, sí. No sé qué está haciendo aquí Masha. Vamos a ver. Parece que va a lograr interceptar al monje, ¿eh? Ojalá que sí. Uy, de hecho, parece que puede interceptar a los dos. No, se le va a escapar. No, se le escapó uno. Sí, y Big Boss se dio cuenta va a tratar de combatir. Pero Masha no patrulla. Si Masha hubiera patrullado. A ver, ahí está. Bueno, pero tiene que matarlo al monje. Sí, no, aquí... No, Masha tiene que matar el scout. Ah, bueno. Buena micro de Nisa, ¿eh? Ajá, entiendo. De hecho, ya están llegando los jinetes teutones. Sí, sí. Pero bueno, por lo menos a ver si le mata a un monje, por lo menos. Parece que sí. Necesita más ejército Masha. Sí, pero perdió todo su ejército. Sí, sí. Necesita más ejército Masha. Necesita sacar scout y piquero, sacaría yo, para parar esto. El scout mata muy fácil al monje. Sí, Masha también está sacando sus propios monjes y ya está yendo por algunas reliquias. Vamos a ver si logra recolectar al menos un par de ellas. Bueno, ¿cuál crees que haya sido mejor el trade aquí? ¿Para Masha o para Vickles? Considerando que Vickles perdió una unidad que cuesta 100 de oro y Masha solo perdió trash, que es barata para él como bizantino. Y si lo miras por ese lado es mejor lo de Masha. ¿Pero qué pasa? ¿Se llevó la reliquia? Entonces a largo plazo le terminó saliendo bien igual a Vickles. Masha tiene que evitar que se lleve esa reliquia, pero está sacando muy poco ejército para ir a buscarla. Y bueno, ni hablar a Alfredo, que no tiene nada. ¿Cuándo fue Masha con su monje? ¿Qué? Va a buscar otra reliquia. La reliquia que tiene a su derecha. No, pero ese monje... Yo vi que allá había salido uno antes de ese. No sé si se lo hayan matado. Bueno, tiene uno metido en la base al lado del monasterio de vez en 3. Bueno, acá pudo proteger bien la reliquia Masha. Me parece que Maya sigue tratando de defender esta reliquia, pero ya hay dos monjes, va a perder aquí todo Maya. Con ese scout puede matar uno de los monjes, pero no creo que logre matar los dos con lanceros convertidos. Sí, pierde el scout. Esa reliquia es ahora de Vickles. Ah, se descuidó. Se descuidó. Maya sigue mandando a sus piqueros de uno en uno. Los manda a uno, eso es lo malo. Tiene que mandar uno o dos scout. Me llama la atención, ¿qué está haciendo Alfredo? ¿Por qué Maya no le dice, loco, ven y ayúdame? Uy, Alfredo... Veis de piquero a Alfredo. Sí, apenas me di cuenta de eso. Sí, un ejército de piqueros. Está bien, porque la otra va full caballería. Así que, por lo menos acá puede pelear. Uy, no me di cuenta, pero Maya mató al otro monje con un piquero nada más. Sí, no, o sea, Maya está haciendo un buen trabajo dentro de todo, más allá de que esté mandando de a uno, pero no está haciendo un mal trabajo. Y bueno, ya con esos piqueros está difícil el tema de los jinetes de Nice, ¿cómo no lo va? Por más que sean jinetes y sean piqueros de feudal, ya lo están mejorando. Maya va a regalar a su monje. ¿Y sí? ¿Lo regaló? Qué boludo este Maya. No, cómo lo va a mandar solo, si él sabía que estaba el otro ahí. Sí, ahí faltó comunicación, me parece. Encima tiene mercado, o sea, él podía ver a los piqueros. Hasta ahora tiene una reliquia Big Walls, ninguna de Nice. Uy, ¿sabes qué? Maya creo que tiene una. Y Alfredo está defendiendo las reliquias que quedan, ¿eh? También está defendiendo una que está en el sur, justo enfrente de la base de Nice. Sí, 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 está perfecto. Está perfecto lo que hace. Entonces, pareciera que Maya y Alfredo van a ganar la pelea de las reliquias al final de cuentas. Por lo menos la pelea de las reliquias. No me parece muy determinante para ganar la partida, las reliquias. Sí es importante, pero no es garantía, digamos, de ganar. Sí, por supuesto. ¿Y sabes qué? Big Walls ya no está ni siquiera tratando de hacer más monjes. No, pasa la economía, ¿no? Ahí está bien. Cuatro centros urbanos. Se va a imperial, ¿eh? Se va a imperial. Ve sus recursos que tiene. Sí, sí, sí. Le deben faltar los edificios nomás. Le falta una universidad y ya está, que la está haciendo ahí. Se va a imperial y siento que eso va a agarrar a Maya y al flujo de bajada, que no están ni cerca de pasar. Uy, están lejísimos, es verdad. Dedicaron mucho recurso para las reliquias. Y Denis tiene mucho oro y poca comida. Sí, creo que apenas empezó a poner un montón de granjas, por lo que puedo ver, como tratando de rebalancear eso. Y quizá está pensando también en un castillo, por lo que veo. ¿Cuándo habían visto esto? ¿Hace cuánto que no veían esto? Estoy viendo que Alfredo está moviendo su reliquia, escoltando al monje con piqueros. Sí, la llevan en el medio. Está bueno, es una buena forma de usar esa, no sé cómo se llama, esa posición. La formación. Eso lo hacía yo cuando tenía, no sé, 10 años, algo así. Denis va a tratar de poner un castillo, pero Alfredo tiene un ejército de piqueros, es justo donde Denis quiere poner ese castillo. No, no va a poder. No va a poder porque tiene piquero contra Ginetio. Sí, y también hay monjes aquí. Y aquí Denis se tiene que regresar. De hecho, Alfredo tiene un ejército bastante grande, aunque es puro trash. Sí, son puros piqueros, pero puede hacer daño. Me hace acordar a Sergio ya puro trash. Uy, no, 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 Alfredo, ese castillo no hay, no me gusta ese castillo. Y con un aldeano nada más, para acabarla. ¿A dónde? No, claro, sí. Lo podría haber hecho un poco más adelante, sí. Porque tiene ejército para acompañar encima, y ya sabe que Denis va a caballería. Podría arruinarle este oro, tranquilamente. Uy, ahí Denis perdió cinco aldeanos y todos sus jinetes. Vamos a ver qué tanto efecto puede tener aquí que Big Balls se haya ido derechito a Imperial. ¿Él puede llegar a jugar Big Balls full usar con Genizar, o no? Sí, y eso es difícil de parar. Sí, sí, sí. Maya también se va a Castillo. Ah, a Imperial. Sí, pero se va a llevar la sorpresa. Y está sacando Catafracta, que la verdad no es buena contra la composición de usar Genizarro. También está metiendo Galería. No, me imagino que no. Entonces está, quizá está pensando ya en, ¿cómo se dice? En, pues, hacer contraunidades más que una composición propia. Lo decís por Maya, ¿no? Sí, 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 de Maya, o sea, porque tiene contraunidades baratas. Sí, ¿qué tiene que sacar? Full alabardero y Full guerrilla para matar ese combo, me parece. Sí, yo metería incluso... Catafracta no se me hace bueno. Metería quizá algunos jinetes. Asedio también puede ser bueno. Sí, sí, Asedio también. Lo que me gusta del eslavo, por ejemplo, es el campeón. No sé si servirá contra ese combo, pero la mejora, la corona es muy buena. Es muy buena. Sí, Drusina. Este, puede ser muy buena. Pero el problema son los Genizarros. Y el problema también es que... Claro, sí, Genizarro, sí. Genizarro es Teutón. Entonces, si ella saca sus propios campeones, en teoría gana el eslavo. Pero no sería tan fácil como si fuera cualquier otra civilización. Claro, totalmente. Hay que ver qué tan bien manejan sus cosas aquí. Parece que... Alfredo ya también puede pasar a Imperial, ¿eh? De hecho, puede pasar a Imperial desde hace más... Sí, mira los recursos, Alfredo. Está haciendo lo mismo de la partida anterior, que tenía 2.000 de cada recurso. Ahí picó, perfecto. Para que le saque el cuero. Perfecto. Se nos quedó sin casas. De hecho, no veo que está construyendo casas. Está construyendo un centro urbano. Otra vez con solo un aldeano. Alfredo no tiene miedo de construir las cosas con un aldeano. Nada más. No, no tiene drama. Me parece bien. Está sacando terrestilla. Está sacando full asedio. ¿Tiene buen asedio el eslavo? ¿Tiene algún bonus de asedio? Tiene asedio barato. Ah, perfecto. Tiene descuento. Creo que al 20% o 15%. Y Big Waltz está preparando, ¿sabe? A ver si cuida las catapultas. Ah, me está sacando Caballero Teutón. Buena decisión contra Fijero. Muy buena decisión. Aquí Alfredo tendría que usar los Monjes, creo yo. Eso se lo habrá dicho, sí, se lo habrá dicho Big Bola eso seguramente. No es por demeritarla, pero es muy inteligente. Fijate lo que le saca el piquero al Teutón. Buena micro de Denise ahí. A ver si puede limpiar las catapultas. Aquí es donde mezclar campeones vendría muy bien. Sí, totalmente. Al final Alfredo limpió aquí a Denise. ¿Le va a bajar ese centro urbano? Sí, porque eran muy pocos Teutones. Eran tres Teutones y tuvo media hora para matarlo. Pero ya ve que se suma Masha con Catafracta. Para el Teutón me parece perfecto. Exactamente. Exactamente. El problema es que Big Bola se le está poniendo un castillo aquí y está juntando Usares ya. Estos son Usares. Sí, una vez que le entre le va a raidiar todo. No, pero ya lo va a mejorar. Una vez que le entre le raidia todo. Creo que es una carrera. Igual lo puede ver Masha. Masha lo puede ver igual. No creo que no haga nada. Tenía que hacer un castillo en su base o algo para que no lo raidieran. Un castillo en su base, a ver si tiene la piedra. Tiene un castillo en su base. Yo compraría la piedra. ¿En dónde? ¿De dónde crees que salieron los catafractos? Yo pude proteger. El problema es que... Pero capaz que le había hecho afuera a su base. Ah, tiene dos castillos. No me había dado cuenta. Bien. Está metiendo guerrillero, obviamente, en expectativa de los geníseros. Venís metiendo monasterio. ¿Sabes qué? También había dicho yo que monje podría funcionar contra el Teutón, pero creo que fue una tontería lo que dije, ¿verdad? No, no. Monje contra el Teutón, imposible. Sí, sí, no. Ya están aquí presionando a Maya. Acá le puede llegar a entrar. Sí, sí, sí. Con lanzapierre, incluso. Yo creo que Maya podría transicionar a Paladin, me parece. No sé si le... No, no tiene economía Maya. Pero con Caballero podría parar esto, me parece. Sí, con Caballero. Quizá Valesta puede funcionar también. Recordando que tiene todas las mejoras en Valesta. Sí, pero tiene mucho alcance, Nizaroch. Me llama la atención. Uy, acá le puede entrar. Ah, es que ya es genisa lo de él. Está sacando guerrilla. Sí, está sacando guerrilla, mira. El escabo no le hace nada. Ahí está volviendo con los Catafracta. Pero como vos decís, Catafracta no es la mejor composición para pelear acá. No, aquí estas Catafractas... Encima que Catafracta de castillos todavía. Difícil que tengan un efecto mayor. Y ya aquí le van a abrir Maya, ¿eh? ¿Cuánto...? No, está cerrado atrás igual. Pero Alfredo ya también está en Imperial. Pero si sigue, así le va a abrir. Tiene bastantes unidades de asedio. Uy, Maya se mandó abajo del castillo. A ver qué... Uy, perdón. Estaba mirando arriba. Claro, Maya lo está llevando abajo acá a Alfredo. Por eso no se concentra, digamos. Pero mirá, se mandó primero abajo del castillo. Sí, creo que iba por el Trevor Shit. Uy, pero Maya está abierto. No puede ser. Sí, está abierto, está abierto. Tendrá que hacer una caza ahí, no se da cuenta y le entró. Sí. Va a sacar piquero, seguro. Y eso puede ser... ¿Sabes qué piquero? ¿Sabes qué? Si rodea con estos guerrilleros que tiene aquí, ya puede rodear y bajar todos los genizaros. Y si empieza a meter piquero... O sea, va a tener tiempo de cerrarse. Bueno, acá lo bueno es que Big Bolt separó los gusards de los genizaros, así que con piquero lo puede parar en teoría. Sí, sí. Pero tiene que sacar más. Y a Denisse no le pueden entrar todavía. No, y Denisse está haciendo muralla tras muralla, eh. Sí, está bien, se está defendiendo muy bien. Uy, Denisse pierde su primer castillo, este, y perdió buena parte de su ejército ahí con las catapultas. Y está perdiendo a aldeanos, está tratando de construir esos muros, pero las catapultas están bajando a los aldeanos. Tendrá que sacar más piquero Maya, porque se defendió bien de los genizaros, sacó muchos astigadores, pero tiene que sacar piquero sí o sí. Por lo menos dejarlo dentro de la base para defender mientras Ashulat tiene daño a Denisse. Sí, y parece ser que ya Maya se deshizo del rey. Big Bolt obviamente recuperándose ahí. Tiene demasiados establos acá atrás que está produciendo constantemente Usar. Y Maya tratando de ser guerrillero, pero... Están fallando igual para entrarle acá. Acá Alfredo tenía que romperle zarquería a Denisse y le entran. Porque si le entran le hacen desastre, hay mucho alabardero. Uy, Alfredo está sacando ariete. Yo creo que con esto ya debería estar presionando más rápido. ¿Qué opinas tú que sea lo correcto? Yo creo que Denisse y Big Bolt se están haciendo lo correcto, que es presionar a Maya, tenerlo en ambos lugares al mismo tiempo. Pero ¿qué crees que sea lo correcto para el otro equipo? Para mí, no está mal lo que están haciendo porque están los dos enfocándose en Denisse. Más o menos algo similar a lo que hace el otro equipo. Pero ¿qué pasa? Maya tiene que defenderse bien acá. Y si está atento a los dos lugares, está complicado. El otro está mixeando genístalo con Usar. Haré un combo bravo. Yo lo que haría si fuera a Maya es defenderme desde adentro de mi base. Sacaría un poco de asedio. Dejaría a muchos alabarderos dentro de mi base, guerrilla dentro de mi base. Protegería a la guerrilla con alabardero. Pero lo que está haciendo es salir con el ejército fuera de su base. No está bueno porque regala el ejército al pedo. Yo me defendería desde adentro de mi base. Y ya con el doble castillo ahí al frente, parte de Big World, también es difícil tratar de salir y bajar los tremosos. Sí, hacemos mucho lanzapiedras. Sí, sí. Lo más probable es que lo limpie acá a Maya. Pero bueno, vamos a ver qué pasa abajo también porque le entraron a Denisse. Y Denisse no tiene nada. Y de hecho ya viene con arietes. Entonces podemos decirle bye bye a estos centros urbanos, yo creo. Ve el centro urbano de la izquierda de Denisse. Hasta lo muralló detrás ya previendo que va a perder todo. Sí, sí. Mira, la veo mucha peor a Denisse que a Maya. Sí, sí. Pero siento como que Maya puede aguantar mucho mejor. Si bien no están haciendo mierda, pero siento como que aguanta mucho mejor. Sí, sí. Y normalmente Denisse tiene a dos personas encima. Maya tiene a uno solo. Bueno, ahí Denisse, ¿te acuerdas lo que te dije? Que de pronto tenía dos jinetes en tu base. Ahí yo le estoy viendo dos jinetes tratando. Sí. Uy, qué hija de... ¿Cómo hace eso? No, podés creer que se me cayó. Ah, no, no se me cayó. Ahí está. No dije nada. Sí, hasta ahora unida y vuelta. Fíjate, tiene mucho más puntaje el equipo de Maya por el tema de Denisse. Porque a Denisse se le restaron muchos puntos porque le están haciendo mierda. Pero está para cualquiera todavía la partida. Si bien está peor, ahora el equipo de Denisse está para cualquiera. Está haciendo un buen trabajo Alfredo también, apoyándola. Alfredo tenía que ir a ayudarlo, me parece. Sí, Alfredo está trayendo, de hecho, refuerzos hacia el norte. Pero al labardero no sirve. Al labardero no tiene que sacar al labardero. Tiene que aprovechar ese asedio que tiene. Yo creo que si Alfredo mete al labardero aquí y deja que Maya saque puro guerrillero, puede funcionar. Sí, asedio les vendría muy bien. Sí, pero yo sacaría asedio porque con asedio, un catapultazo, le matás todo a Genizar o eso. Sí, claro. Pero igual se está defendiendo bien Maya. Fíjate, arriba de la base de Denisse puso un castillo Big World y Alfredo está poniendo justo uno ahí al lado, pegado. Y creo que no lo va a levantar. Ah, mirá. Y son dos aldeanos, es una locura lo que está haciendo este Alfredo rejugado. Se confían y hacen eso. Igual la dejaron de pollear a Denisse acá, tienen que seguir polleándola, la están dejando vivir, mirá. Alfredo está empujando con monjes y asedio. Yo creo que aquí unos caballeritos para matar todos estos aldeanos. Ah, y Alfredo está construyendo cuarteles adentro de la Denisse. Sí, está bien, pero... Denisse está muerta ya. Tiene que terminar de matarla con el asedio e ir a ayudar rápido a Maya. Así le hacen dos por uno a Big World y ahí le pueden ganar. Por aquí hubo una pausa. Este, pareciera que de pronto Big World perdió como momentum, ¿no? Porque ya no veo muchos Usares y sus números de Geníseros tampoco son muy altos. Y Maya estaba aguantando. Sí, 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 se le cayó un poco el push. Sí, Maya aguantó muy bien. Me parece que podría haber aguantado mejor, pero fíjate que el loco sigue teniendo muchos aldeanos. Y eso que le mataron bastante. Fíjate el KD de Maya, tiene 120, 160 matados y 320 perdidas. Pero el hecho de tener el trash barato le ayudó mucho también a defenderse mejor. Este, y fíjate, yo creo que es algo importante, el oro. Maya tiene dos mil y pico de oro, Big World no tiene oro y no tiene mineros. Todavía tiene una mina disponible afuera de su base, pero no la está minando. Sí, sí. Ya va a juntar oro de ahí igualmente. Es cuestión de tiempo, me parece que se dé cuenta, porque está muy concentrado en el ataque. ¿Sabes qué? También creo que está tratando de asegurar este oro del centro. Y por eso está poniendo doble castillo aquí, haciéndole sándwich al castillo de Alfredo. Ajá, sí, es un oro bastante importante ese. Porque ya es un oro que no es de nadie, digamos. Si bien creo que... Sí, es un oro neutro eso. Están jugando puro trash Maya y Alfredo. No le está yendo mal, parece, pero para mí, Alfredo tenía que ayudarlo con otra cosa. No me gusta el lavardero para ayudarlo a Maya. Sí, yo creo que... Y tiene que terminarla... Ajá, sí, perdón. Como decías, yo creo que asedio. Algo que también puede hacer y que sería interesante aquí el eslavo sería bollardo o caballero incluso. Sí, para mí lo primordial acá es que Alfredo la termine de matar a Denise. Porque tiene con qué, Denise no tiene nada, no tiene caballería, no tiene nada Denise. Cuando uno está haciendo un centro urbano acá al lado de la base de Big Walls, pero en mi opinión eso no sirve para nada. En mi opinión. Y una vez que la mate a ella... Uy, ¿en serio? Sí, creo que se cayó Alfredo o Denise. Porque de pronto detuvieron la partida. Y sí, se guardó una copia para restaurar. Ah, bueno, bueno, genial. Se ve que no soy el único. Ok. ¿Cuando yo me caí les causé muchos problemas en la transmisión o fue rapidito nomás? Este... Problemas, no. De hecho, ¿cómo te explico? Empiezan una partida más rápido cuando restauran que cuando acaban una partida y van a la segunda. No sé por qué. A ver, dame un momento. ¿Cómo no entendí? ¿Cómo que empezás más rápido? Sí, 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 tranquilo. Después me explicas, tranquilo. Sí, sí. Bueno, gente, ¿qué onda? ¿Cómo lo están viendo de afuera? Linda partida también esta, ¿ah? ¿Quién está ahí? Está Harl, Gorila, no sé quién sos, Gorila, un gusto. Sergio, Loroa, Bitoco, el chileno Bitoco. Perdón, es que... Sí, está buena la partida. Ah, vos debes estar re contento. Uy, perdón, estaba hablando con la gente. Sí, decime. No, no, sí, perdón, es que, no sé, me sentí acosado. Denise, por alguna razón, me llamó por teléfono. ¿Denise? ¡Qué atrevida! Pará un poco, Denise, no veo que estamos laburando. Se supone que ella debería estar jugando. Es verdad, sí me estás jugando. Por eso me saqué de pedo, como, ¿qué está pasando? Este... No, tampoco, no creas que se me olvide aquella vez que me tiraste una videollamada de la nada y yo sé que, ¿what? Ah, bueno, pero lo mismo por lo menos fue un accidente, hola. No, yo me imagino que lo de Denise también. Me acuerdo, sí. Ah, creo que me dijiste lo mismo, que te sentiste como acosado. Sí. Es que, hombre, imagínate que alguien de otro país de pronto te llame así, absolutamente de la nada, o sea, si no viste nada. Pero encima a alguien que nada que ver, si vos me decís un familiar mío, bueno, pero vos me vas a hacer una videollamada, o sea... Sí, está raro. Encima que de por sí no me gusta hacer videollamada a mí de por sí ya. Ahí el loro dice que andabas cachondo. Ay, sí, bueno. Pues hay que esperar a que nos digan qué pasó, porque definitivamente ahí hubo un crash. Che, me estabas explicando de por qué una partida es más rápida cuando se restaura. ¿Cómo es el tema de eso? Ah, sí, sí. No, no, no. No es que sea más rápida, es que, no sé, por alguna razón ustedes, jugadores, como que se ponen más las pilas o actúan más rápido cuando tienen que restaurar una partida que iniciar una nueva. O sea, por ejemplo, en una serie de dos partidas, siempre se tardan un chingo en empezar la segunda partida, aunque ya haya terminado la primera. ¿Y en qué casos hay que...? Ah, ya te entiendo. Claro, claro. Mira vos, si nos pasa a nosotros también, ¿nos demoramos mucho con la segunda? A todos, prácticamente. Creo que el tiempo promedio entre partidas fue de aproximadamente 10 minutos. Y yo no tengo idea de por qué. ¿10 minutos? Y claro, pasa que uno se felicita y todo eso a veces. O festeja. No puede ser. Pero, digo, lo hacen eso entre partidas. Pero cuando tienen que restaurar, lo restauran más rápido. Claro, en cambio, restaurarlo es instantáneo, digamos, en el momento. Ajá. Y nunca entendí por qué. Eh, anda a saber. Ah, dice que se... Ya me dice Alfredo que quien crasheó fue Denise. Te voy a pasar por el código por aquí, por Discord. Uy, pobre Denise. Dale. Ahí la buscó. Bueno, por el momento la partida aparentemente está para Maya y Alfredo, pero puede pasar cualquier cosa todavía. Hola, hola. Me dejaste solo, Orphan. Sí, sí, perdón. Es que me está diciendo... Ahí está. Le estoy contestando a Alfredo de eso del crash. Está bien, está bien. Estoy jodiendo nomás. Igual va, tranquilo. Sí, perdón. Esto que ha venido fase imperial B-Balls. Puede ser. El tema es que fase imperial en un 2 vs 2, no sé si sirve, porque en teoría el fase imperial, me parece que le vas all in a 1. ¿Qué pasa si el otro te cae con un ejército de 20 KT de castillo full mejora? Te mata todo, me parece a mí. No sé si en un 2 vs 2 conviene hacer fase imperial, pero bueno. No creo. Es que... De hecho, en el torneo ya vimos un fase imperial, o dos creo, incluso. Ah, sí, ¿de quién? ¿De quién? Yo nunca lo vi. Creo que llegamos a ver uno de Bitoko, y el otro creo que de Big Bulls. El problema con los... Como dices, tú puedes llegarle con 20 KTs. Sí, sí, porque... Es que los geníseros matan KTs. En teoría, sí. Sí, sí. No sé si matan KT el genísero, me parece que no. El genísero tiene como 18 de ataque, y ignora armadura. Porque es pólvora. Sí, sí, ignora armadura. Es como decir el conquistador, el artillero manual. Es daño de pólvora, digamos. Pero yo tengo entendido que el fase imperial está bueno contra alguien que quiere boomear. Alguien que te hace triple TC, que te boomea. Pero contra alguien que te va a jugar castillos, digamos, no sé si conviene. Pero bueno, nunca me lo hicieron tampoco, así que no puedo opinar mucho. Nunca me lo hicieron y nunca lo hice. Ah, no, me lo hicieron una vez, nomás, y lo paré con KT, justamente. Pero no sé si era muy bueno el vago. Pero, digamos, no es una estrategia que vea muy a menudo. No, puede ser muy fuerte, de todos modos. Y creo que solo se hace con turcos por... Porque, por ejemplo, tienen usar gratis. Por la química. Porque tienen química, precisamente. Porque tienen como tecnologías muy puntuales que son gratis. Lo del usar es de algo de ahora, ¿no? Sí, creo que es más nuevo. Pero de todos modos siempre ha sido muy vivo. Sí, porque, por ejemplo, el fase imperial se hizo siempre con el turco. Sin embargo, lo del usar es nuevo. Me parece que más que nada por la química, que es una mejora que se hace re lento. Y ellos lo tienen instantáneo. Imagínate un cañón de aseo al minuto 22. Es como que imparable, digamos. Se rompe todo. Sí, sí. Y ahí está la partida restaurada. Sí. Vamos a ir. Estoy adentro yo. Ah, yo voy apenas abriendo. Ah, bien. Bien, bien. Ya, entonces ahorita... Bueno, ahora me anda medio tildado me anda ahora. No sé por qué. No sé cómo tendrá vos. Ahí está. Ahí se arregló. Ahí se arregló. Bien. Apenas me está abriendo, tío. Como que me di tarde cuenta que ya habían empezado. Pero ahorita me voy a ir. Sí, ya no pasa nada. Capaz que te quedaste hablando. Sí. Ah, esto de que... Cuando ves que de pronto está lagueado, aunque tu internet vaya bien... Este... Suele ser porque ellos están teniendo lag. Claro, puede ser. Ah, vos sabés que no sé si se notó, pero con Fire nos anduvo muy lagueado también. Sí. Este... Al principio del juego, sobre todo, se notaba lagueado. Muy lagueado. Mirá, ah, es lo que pasó acá abajo. Denise tiene un montón de caté abajo porque Alfredo se descuidó. Alfredo tendrá que haberla matado. La dejó vivir y ahora la contraatacó. Mirá, y encima no dejó ninguna al lavardero ahí abajo como para proteger a ese asedio. Sí. Y ahora de pronto el push de Alfredo parece haberse detenido. Uh, pero Alfredo tiene un montón de lanzapiedras acá abajo y le está tomando los castillos aquí a Big Bulls. Y eso es un problema para Big Bulls porque está haciendo geniseros. Sí, 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 sí. Sí, le hace perder terreno también, todo. Pero no me gusta lo que está haciendo de regalar los alabarderos acá. Los manda abajo del castillo, contra astillero manual. Delibera todos los astilleros manuales. No, los agarizó en el castillo Big Bulls, muy inteligente. Sí, pero de pronto Maya también tiene un ejército y está empujando de regreso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y le está tumbando. Y le hay que sacar asedio Maya. Ah, y le está tumbando castillos. Entonces, al final ese oro que hace un rato decía que Big Bulls estaba tratando de asegurar con el doble castillo. Pues ya no hay doble castillo. Sí, ya no hay. Y más, hasta de pronto los edificios militares y todo. Sí, sí, sí. Y no tiene mucho Big Bulls para defenderse de eso. Depende de los jinetes que tiene denis ahora. Ah, denis creo que ha perdido los jinetes. Ah, no los tiene ahí, pero ya tiene el alabardero o Gandalf. Tendrá que cuidarlos, no arreglar contra el TC y todo. Está faltando micro. Sí, está raro porque se fue a atacar esa torre, pero mientras se está perdiendo sus edificios. O sea, tenía que... Es como que están todos concentrados en muchas peleas, entonces así es difícil. Y se viene un raid muy pesado aquí por parte de Maya, con catafractas. Veo que Big Bulls se está metiendo campeón. Bueno, es para el chin de mandoble. No sé si ahí viene campeón de camino. Campeón es muy bueno contra el trash. Sí, sí, campeón te limpia todo el trash. Inclusive es bueno contra el Usar. No, el Usar se considera trash, incluso. Sí, 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 el Usar es trash. Por eso, entonces campeón es como contra de todo el trash. Es una buena... Creo que es una buena jugada. Sí, yo cambiaría a campeón si fuera Alfredo. Chegaría la corona y me iría campeón. Encima el campeón te rompe hasta edificios, o sea, castillo, todo. ¿Sabes qué? El push Alfredo está siendo muy problemático aquí para Big Bulls. Porque no ha tratado de defender todavía este lado. Y está perdiendo castillos al norte y al sur. Encima estaba ocupando mi criando arriba, los Genizar, o eso también. No sé si está haciendo economía, ya dejó esa... Ah, nos está sacando aldeanos. Sí, tienen bastantes aldeanos, eso está bueno. Y no creas, perdió ahí una veintena. Ah, pero perdió muchos aldeanos Big Bulls. Ah, se retiró Big Bulls. Se retiró Big Bulls. Sí, creo que el push terminó siendo demasiado para Big Bulls. Entonces está... Pero no era para GG. Es que ya no tiene nada. No, ejército no tiene, pero... Ah, no tiene oro tampoco. Es lo que te decía. A ver, es... Sí. O sea, y ve la cantidad de... Mirá lo que está haciendo Denise. Mirá Denise estar limpiando con la catapulta, está abriéndose el paso. Sí, sí, la vi hace rato que había empezado a sacar a un agros ahí. Mirá, yo soy de tirar el GG rápido. En este caso, todavía no lo hubiera tirado. Pero sí, es verdad que estaban complicadísimos. Pero mirá los puntos de Denise, bueno, tiene 15.000, o sea... Claramente la mataron a Denise, pero él podía seguirme, parece un poco más. Pero sí, creo que a largo plazo estaba perdido ya. Sí, 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 a largo plazo definitivamente creo que ya... Con ese empuje de Alfredo de lanzar piernas, creo que ya... Era una victoria totalmente. Perdón que me ría. Sí, sí, mirá lo que dices. Entonces, podemos afirmar que es una pelea de inválidos la base de Denise. Qué hijo de puta. No, sí, mirá cómo la limpiaron a Denise, boludo. Alfred, mal que mal, jugó muy bien esta partida. Jugó mucho mejor que la de Araya, por ejemplo. Eso sí. Empezó mal. Empezó mal Alfredo. Eso no lo puedo negar. Sí. Pero llegó a Castillos y... Sí, protegió las reliquias, inclusive, todo. Ah, ¿a pura punta de piquero defendió esta partida? Jugó puro trash, está bien. Y no sé qué espera Denise para tirar el GG, porque está sola. Este... No creo que se haya caído ahí Bickels, ¿no? Es como muy probable. ¿Vos sabés qué? Es lo que yo pensé. Porque... No sé, él no es de estirar el GG rápido. No, para mí no es de estirarlo rápido, pero... Ah, no. Pero no sé. No, no, pero... Yo creo que ya hubieran detenido la partida. Sí, es verdad. Capaz que se le cayó. Me tiré de fuera a preguntarles, mira. Eh, Loroa, no funciona el chat cuando estás de espectador. Eh, a menos que sea una partida grabada. Si Loroa, no funciona. Tocá F7 y mira el chat. Ahí dice si desconectó, se retiró. A ver, F7... Ah, no aparece nada. Es que te digo que... Mentiroso. Seba mentiroso. Vente humo. Es lo que le digo, que no funciona si estás de espectador. A menos que sea una... Sí. Una partida grabada. Ah, no le voy a hacer más caso a eso. Ahí está. Ahí tiró el jeje de Nis. Pero bueno. Este... Bien, buena partida. Ah, sí. Estuvo bastante entretenida. Nos vamos a tercera partida en esta semifinal, entonces. Ve el... El KD de VickBulls. 627. Tremendo. Tremendo. 367. Inclusive el de Maya y Gandalf es casi negativo. O sea, vos fijate que perdieron muchas unidades, pero claro, como jugaron puro trash es como que no importa eso. Yo siento que ese... Hubo dos cosas claves que les ganaron la partida. Fue el hecho de que Maya, a pesar de que se le metió a Gandalf, digo, a pesar de que se le metió a VickBulls, aguantó y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó. Sí, 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 sí. Hizo lo que no hizo Denis, digamos, aguantar. Ajá. Pero a Denis atacaron entre dos. Ese fue el tema también. Sí, sí, estuvo muy bien. Y el hecho de que Gandalf se haya ido a imperial y luego, luego, seis lanzapiedras tumban todos los castillos de los que estás sacando a Genesio, a tu rival. Sí, sí, sí. Y creo que eso lo detuvo totalmente a VickBulls. Sí, otro factor importante, las reliquias. Mira, Alfredo, dos reliquias, Maya, dos reliquias. VickBulls solamente puedo agarrar una. Y sacaron provecho, también tenían mucho más oro, todo. O sea, son muchos factores que los sumás e influyen. Sí, por ahí como que se te cortó lo último, Justin. No entendí lo último. Sí, fue raro, pero bueno. Buena partida igual. Para mí ya estaba ganada para Maya y Alfredo.